Bienvenidos una vez más a Con Nosotras en la Cocina. Hoy vamos a preparar un enrollado de carne. Los ingredientes son media libra de carne molida, 5 rodajas de queso mozzarella, 5 rodajas de jamón, un huevo, la sal, pimienta y el ajo a gusto, una cucharada de harina y aceite para freír. Bueno, vamos a sazonar la carne. Agregamos el ajo, que ya está machacado, la sal, la pizca de pimienta. La sal es al gusto y esto lo vamos a mezclar. Vamos a poner el huevo. La mitad así nada más le ponemos. O sea, no le agregamos todo porque después nos queda muy suelta lo que es la carne. Aquí le vamos a agregar una porción de harina. Le mezclamos súper bien esto, ¿ya? Esto ya está. Ahorita lo vamos, como necesitábamos, una fundita plástica. Le tendremos aquí a nuestra fundita plástica. Vamos a tenderla. Esto es bien rico y sencillo de prepararlo. Ponemos aquí lo que es la carne. Y le vamos a empezar a tender. Para luego poner el queso y el jamón. Le vamos formando bonito. Tiremos lo más que podemos la carnecita para poder que nos quede bien frita. Porque esto lo vamos a poner a freír. Y vamos a poner la capa de queso. La capa de jamoncito. O sea, ustedes le rellenan a esta carne con jamón y queso boxarela a su gusto. Y ahí lo que vamos a hacer es a enrollar. A enrollar. Como ustedes ven ahí, lo vamos enrollando. Le dejamos ahí un momentito. Vamos a calentar el aceite. Bueno, ahorita como ya le formamos al rollito, vamos a cortarle en rodajita para poderlo llevar al sartén que ya está caliente. Y nos está quedando de esta forma. Tenemos acá huevito batido. Vamos a meterle en el huevito. Y esto va al sartén. Ya está el aceite bien caliente. Ahorita lo vamos a poner con mucho cuidado. Y lo vamos a dejar ahí que se fría. Vamos a meterle en el huevito. Ahí le dejamos un aproximado de unos 15 minutitos y ahí para darle la vuestrita para que ustedes vean cómo nos quedan nuestros rollitos. Bueno, ya están nuestros rollitos. Ya vamos a retirarlos del fuego. Porque ya están listos. Amigos, como ustedes ven, ya nuestro plato está muy rico, listo y delicioso. Nuestros rollos de carne, rellenos de jamón y queso, con unas papitas fritas, con una ensaladita, esperemos que ustedes también preparen en casa, que se suscriban y nos sigan en nuestro canal y preparen las recetas y comenten. Nos vemos hasta un próximo video. Chao, amigos.